En nombre de todo el equipo de GEAR Academic te damos la bienvenida, tanto para mí como para todo el equipo. Es un gusto poder ayudarte con toda tu planificación académica. Yo soy Ana García y con este video quiero que entiendas cómo funcionará tu proceso desde el momento en que te registraste hasta el inicio de tus estudios. Queremos que tengas una experiencia tranquila, segura y llena de éxitos. A continuación, te explicaremos cómo hemos estructurado todo el proceso en tres etapas que nos permitirán llevar a cabo el proceso de forma sistematizada y organizada. Etapa 1. La planificación. Durante esta etapa, nuestra School Coach, María Medina, será tu guía. Mafe, quien tiene muchos años de experiencia dentro de nuestra agencia, es experta en conseguir el programa ideal para cada uno de nuestros estudiantes. Ella será tu persona de contacto, verificará tu información inicial, documentos y requisitos generales para asegurarse que la estrategia sea viable. Trabajará contigo para identificar el programa y la institución que mejor se adapten a tus intereses, presupuesto y objetivos académicos. Potenciaremos tu perfil a través de procesos que llevaremos a cabo de la mano de especialistas. Con nuestro Coach de orientación vocacional, con el Coach de currículum y con el Coach de ensayos, lograremos resaltar y potenciar tus habilidades y experiencia para que puedas postularte y ser admitido en tu programa de estudios. Etapa 2. La inscripción. Durante esta etapa de inscripción, nuestra Success Coach, Luz Mir, estará contigo para responder cualquier pregunta y hacer el proceso lo más fluido posible. Coordinaremos la recopilación de requerimientos adicionales que solicite tu institución, como transcripciones académicas, cartas de recomendación y resultados de exámenes estandarizados. Una vez que tengamos listo tu expediente, procederemos a la completación de las formas que deberás revisar y firmar para poder obtener tu admisión. Si se requieren trámites de visado o permisos, al Benis Alarcón, nuestro Coach migratorio, se asegurará que tu proceso sea claro y eficiente. Desde la obtención de los documentos requeridos, la preparación de tu carpeta consular y hasta un simulacro de entrevista para que tengas éxito en la embajada. Etapa 3. El viaje. En esta parte del proceso, Luz continuará apoyándote con la planificación de tu viaje y la transición a tus estudios. Desde la coordinación del boleto aéreo, el alojamiento y el seguro médico, estaremos allí para facilitarte todo el proceso. Te acompañaremos en tu nuevo destino y podrás recurrir a nosotros si tienes dudas con temas académicos o profesionales, e incluso con preguntas acerca de permisos laborales, pago de impuestos, licencias de conducir o recomendaciones para tu vida en el extranjero. Para asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera exitosa y sin contratiempos, es importante que como estudiante comprendas y puedas cumplir las 7 reglas de oro del estudiante GR Academic. 1. Trabajo en equipo. Para estar alineados, debemos trabajar en conjunto. Para ello, te pediremos que completes algunos cuestionarios, nos proporciones información y nos compartas ciertos documentos personales que serán requeridos. 2. Tiempos de procesamiento. En ocasiones puntuales, necesitaremos de tu paciencia y cooperación mientras avanzamos juntos, ya que hay ciertos pasos que no dependen de nosotros y pueden tomar más tiempo del estimado. 3. Proceso sistematizado. Aunque ofrecemos asesoría personalizada, seguimos un proceso estructurado. Si solicitas excepciones o cambios, estos pueden causar retrasos. Confiar en nuestra experiencia es clave. 4. Asesoría personalizada basado en un calendario bien estructurado. Aunque trabajamos con horarios establecidos, podemos ser flexibles. Ajustarte al horario laboral nos permitirá mantenernos energizados y alcanzar los objetivos manteniendo el proceso fluido y ordenado. 5. Comunicación centralizada. Para evitar complicaciones, solicitamos canalizar todas tus inquietudes a través de nuestro equipo y no directamente con la institución o terceros. De esta manera, mantenemos una estrategia coherente y evitamos desajustes que podrían interferir en el proceso o retrasarlo. 6. Canales de consulta. Confía en nuestro equipo de expertos. Somos tu equipo y estamos aquí para ayudarte. Si tienes dudas acerca de un proceso en particular, lo más recomendable es dirigirte al especialista que tengas a cargo en ese momento. Para dudas generales sobre la estrategia o el proceso, no dudes en contactarme. Yo siempre estoy supervisando cada uno de los procesos que se llevan a cabo y me gusta mantenerme en contacto con todos los estudiantes. 7. Cumplimiento de acuerdos. El compromiso es mutuo. Para mantener el proceso en marcha, es importante tanto cumplir con los plazos como completar las formas y recaudos que te solicitemos. De igual forma, esperamos que puedas realizar los pagos acordados para que el proceso no sea pausado. Con estos principios claros y entendiendo cómo está estructurada cada etapa, esperamos que tu experiencia con GEAR Academic sea placentera desde el inicio. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a alcanzar tus metas académicas y hacer que tu viaje sea memorable. Hoy inicias tu camino hacia el éxito y posicionamiento internacional. Gracias por confiar en GEAR Academic. Agradecemos tu confianza y nos entusiasma ser parte de tu aventura académica internacional. Gracias por haber Chiselto. Estamos felices de acompañarte en tu percurso educativo global. Gracias por confiar en GEAR Academic. Estamos comprometidos con su suceso internacional internacional. Bienvenido y gracias por tu confianza. Estamos felices de acompañarte en tu parcours educativo mundial. Muchas gracias por su confianza en GEAR Academic. Es es un honor que te acompañe en tu carrera internacional de educação educativa. Gracias por confiar en GEAR Academic once again. Estamos dedicados a ser tus partners globales educativos, providing support y guiudancias cada paso de la forma. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba GEAR Academic punto com. Y ya está.